Adelante, pase, pase, ¿cómo dice que le vas si se la aprecia tanto en esta casa? Me invaquino, me invaquino, vení para saber si son arreglados los de la platita. Ah, ¿no se enteró de la noticia nueva? Que vamos a poner el taller de nuevo con costuras, oficiales, máquinas, un montón de plata. Venga, vamos. A mí no me la contaré, ma. Pero vamos a tomar unos copetines. Ma no, no me la contaré, ma, te sono esperato hasta hoy, e ma, no es posible seguir esperando. Ubriaco, sangano, ah, bendita, el mio marito. El mio marito ha dato la orden del estalonco. Tomani del estalonco. No, señora, por favor. Tomani del estalonco. No, señora. Mónica, Mónica. ¿Qué pasa? Dale, la, la, nuestra amiga que... No, la señora se espera un montón de vidas, por favor. Un beso guarda, ¿cómo le va? Pero usted tampoco me convence. Vesta el ojo. ¡Mamorroso! 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 ¡Tengo un abrazo! ¡Mamorroso! ¡Que es eso! ¡Cantando un abrazo! ¡Cantando un abrazo! ¡Abrázarme! ¡Sale de acá! ¡Para usted otro! ¡No, doña Viola! No tardemos el brazo. ¡Más soliste por la camiseta! ¡Soliste! ¡No! ¡No! ¡Estás completamente loco! ¿Qué te pasa? Que estamos salvados. ¿Pero quiénes? Todos nosotros. Estamos salvados Felipe. Todos nosotros. ¿Pero qué te sucede, hombre de Dios? Que estamos salvados. Mañana, temprano, me vengo con la catrera y la instalo en aquella del coro. No. No, mejor en aquel otro. Morfaremos en familia y en dos meses al civil en automóvil. Está completamente chiflado. ¡De alegría, tu chiflado! ¡De alegría, don Felipe! Tengo con Chavo. 120 nacionales de japataz en latación La Priya. ¡Muy bien! ¡Felicito! ¡Muy bien! ¡Al fin te harás medio gente! Antes sería. ¡Pero ahora no! Pará. No te enojés que no te enojés. Escuchame. No te dan una platita de adelanto a cambio de... No. No te pediría. Tampoco hace falta. Un amigo me ha ofrecido apretarme una formal. ¡Que viva don Bartolo! ¡No es Mitre! Ahora sí que vení. Le doy un abrazo. Le ha sido un favor, dale sus besos a la grita porque nos estaba ahorcando. ¿Qué me hizo el otro lado? ¿Qué me hizo el otro lado? ¿Qué me hizo el otro lado? ¡Atención, yo me mando! Y... ¡Tanta orgullosa! ¡Tanta orgullosa! ¡Tanta orgullosa! Muchas gracias. ¿Has visto que no la ha detenido a Nudo? ¿Has visto que no la ha detenido a Nudo? ¿Has visto que no la ha detenido a Nudo?